Hemos hablado muchas veces en este canal de cómo quitar el lag de Free Fire y también les he enseñado muchos tutoriales, pero no hemos hablado de uno que es el factor más importante para evitar el lagueo frecuente en el Free Fire. Y es que estoy seguro que has notado que cuando empiezas a jugar el celular te va perfecto, incluso jugando todo al Ultra, FPS altos y sombras. Inclusive pensando qué pasó, por qué se juega tan bien, pero esto es engañoso porque después de algunas partidas y para ser exacto, de 3 o 4, empieza el lag, desfase o retraso y lo notamos porque el arma ya no dispara fluido, si no atrabas y nos viene a la mente, debe ser la RAM, es muy poca o ya se llenó y procedemos a cerrar el juego y limpiar la RAM de nuestro celular. Y después entramos al Free y si se mejoró, solo una partida, pero en la siguiente continúa igual. Después nos vamos a buscar tutoriales como este que estás viendo para resolver nuestra duda, pero al final nos decepcionamos del celular y pensamos en venderlo y comprarnos uno más potente, porque este celular ya no sirve y eso que es de los supuestamente mejores gama media-baja. Pero es aquí donde te vengo a hablar de lo que te dije al principio del video y es que hay un factor muy importante que estás haciendo el lagueo a tu celular, porque analicemos cuando empezamos estas primeras partidas porque no se lagueaba y después de un rato sí, y la respuesta está en tus manos, en las sensaciones que sientes después de un rato. Y no pienses mal, me refiero al calor que emana tu celular. Y sí amigos, ese es el problema más importante que tienen los celulares y que ocasiona el lag. Y es que el celular se calienta mucho y es lo que ocasiona ese problema y no lo tomes a la ligera. Ese puede ser la solución que estás buscando, así de simple como lo escuchas. Si resolvemos el problema del sobrecalentamiento del celular, vamos a poder jugar fluido, no solo cuatro partidas, sino todo el tiempo que estés jugando, no importa que lo estés cargando. Claro que influye para el calentamiento, pero aún así cargando, jugando todo al ultra, hay que encontrar la manera de tenerlo frío todo el tiempo, y la solución es muy sencilla. Hay que comprarnos un ventilador, pero con radiador, o sea de esos ventiladores que se ponen atrás del celular, pero que después de un rato generan una capa de hielo muy delgada, con agua escorriendo de lo frío que lo deja, el ventilador y el radiador. Y con eso solucionaremos el problema del lag definitivamente y para siempre. Bueno, el tiempo que tu procesador sea competente en el mercado. Te recomiendo que lo metas al congelador, porque solo es una solución momentánea. Tampoco te compres un ventilador de cuarto, ya que la ventilación se la llevará tu cuerpo. En ambos casos terminarás enfermándote. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Pruébalo y pon en la cajita de comentarios qué tal fue, o si tú tienes otra solución para evitar el lagueo en Free Fire. Y sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima. Bye.